Yo entiendo por qué te amo tanto Me cuesta secar el lugar que viste teniendo Quiero decirte adiós, pero yo no lo quiero Contigo, cada vez que lo intento, amanezco yo contigo Aunque tú no me quieras, siempre, siempre te querré Aunque tú no me amas, yo por siempre te amaré Peña y cantadora, así eres tú Por eso que aún no puedo olvidarte Peña y cantadora, así eres tú Por eso que aún no puedo olvidarte ¿Por qué será? ¿Por qué? No sé Creo que me robaste mi sentimiento ¿Por qué será? ¿Por qué? No sé Creo que me robaste mi sentimiento Que no entiendo por qué no te puedo olvidar Por qué no te puedo sacar de mi corazón La gente hermosa y Tampo Grande Salud Tampo Grande Salud Tampo Grande Salud Tampo Grande Quiero decirte adiós, pero yo no lo consigo Cada vez que lo intento, amanezca yo contigo Aunque tú no me quieras, yo por siempre te quiero Aunque tú no me amas, yo por siempre te amaré Bella y encantadora, así eres tú, por eso es que aún no puedo olvidarte Bella y encantadora, así eres tú, por eso es que aún no puedo olvidarte ¿Por qué será? ¿Por qué usted? Creo que me robaste mi sentimiento ¿Por qué será? ¿Por qué no cree? Creo que me robaste mi sentimiento ¡Esta es mi estación! La presidencia de Nacer Atroganes, éxito se llama Y ahora Producciones ¡Sami Producciones! ¡Paurito Fernández! ¡Geruana Lino Internacional! ¡Rigo! ¡Sue, sue, sue! ¡Diese Huancabamba, Perú! ¡Venga, fiesta!